firmada por los seis alcaldes de la región Brunca, donde solicitan al presidente Carlos Alvarado que abra un proceso de diálogo con los representantes del movimiento cívico y luego que se establezca una mesa de diálogo con los diferentes sectores del país, públicos y privados, tal como lo propuso la Conferencia Episcopal. Además, en la comunicación, los representantes de los seis cantones agrupados en la Federación de Municipalidades del Sur le solicitaron al mandatario que lidere de forma personal la búsqueda de acuerdos ante la crisis de violencia y desesperación que experimenta Costa Rica. Fedem Sur fue claro que la falta de llegar a acuerdos trajo pérdidas millonarias en la producción, en el turismo, en las exportaciones, generando más pobreza y desempleo, aunado al agravante de que no se ha podido trasladar la basura. Hoy, en sesión extraordinaria de la Comisión Técnica Especial de Fedem Sur, analizaron los hechos acontecidos hasta el momento. La Federación cree en el diálogo y los derechos de los costarricenses, por lo que solicitan al presidente Alvarado actúe como líder, que dirige con justicia y en conjunto con su equipo de trabajo, escuchen el clamor y el sentir de la ciudadanía. Señor presidente, entendemos y compartimos la situación difícil por la cual atraviesa el país en medio de la pandemia por el virus COVID-19. Y nosotros hemos estado hombro a hombro con su gobierno en esto. Pero la ruta de cargar de más impuestos a la población no es la más correcta. Hoy estamos del lado del pueblo y nos oponemos a más impuestos, mencionaron en el comunicado. ¡Gracias!